buenos días buenas tardes de mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio donnes garzón técnico en radiografía y labores siguiendo con el siguiente capítulo acerca de restauración de una araña digamos de una labora huelpo estamos haciendo la restauración tanto el gabinete como la araña y como de la canasta en este momento pues ya le hemos aplicado en a tres días pero explique cómo pulirlo bien y todo ya le hemos aplicado entonces que lo que vamos a hacer vamos a componer los dos tarros primero con cuatro tarros de dos tarros anticorrosivo y dos tarros brillantes primero aplicamos lo que es el anticorrosivo y luego aplicamos lo que es la pintura no responde el anticorrosivo cuando nos va a usar bien tenemos que hacerle todas estas partes para que nos quede bien ya en este caso pues nos vamos a aplicarla de esta manera parejita luego de seleccionar las partes iguales primero ya le hemos explicado el tipo de luego ya comenzamos lo que es con el el gabinete solamente la marca anticorrosión la parte de la parte de adentro bueno mis queridos amigos de mi canal de YouTube ya está dando un buen retaque final para ella no está quedando lo que la araña lista siempre tenemos que pulirla por acá abajo también le hemos pulido por acá abajo para que le quede bien y todo mis queridos amigos de mi canal de YouTube acá bueno mis queridos amigos de mi canal de YouTube ya les estoy dando más o menos así como me está quedando la restauración en este caso de la araña justamente por debajo se pudiera ir por debajo y todo si es más o menos lo que yo les quiero explicar como verdaderamente la restauración como nos debe quedar una verdadera restauración en este caso una araña lo mismo con la canasta para el gabinete que vamos a hacer un consejo en la maneta de liberación de la obra venden un spray para esto no les va a servir venden un spray que es exclusivamente de pintura una pintura que es parecida muy parecida a la poliuretana tiene un spray pero que la aguantar va hacia altas temperaturas y la aguantar a lavarla no es un poquito costosa pero le va a quedar bien entonces ya con esto ya procedemos a operar vamos a hacer el antico recibo y luego seamos ya prácticamente a aplicar el gabinete ya en el próximo vídeo ya les doy por lo que es finalizado como nos quedó el gabinete agresión debe mucho por la atención presta de una manera muy sencilla muchas gracias